Bueno, pues bien amigos, estamos de regreso Tania, nuevamente los invitamos a que nos escriban al correo de salud física y mental arroba radioformula.com.mx para intercambiar conceptos con ustedes y nutran este programa en base a lo que comentan. Estamos a punto de saber quiénes fueron los ganadores de la Copa Bimbo Stars 2005, la Copa y la final internacional, ya saben, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Honduras, México, sin duda lo mejor de lo mejor y en breve sabremos quiénes se llevarán la Copa. Ya siete años de este evento, Ernesto. Se dice fácil y bueno, han reunido mucha gente muy capaz y sin duda la labor grande y los ganadores se van por ahí a Orlando, Florida, ojalá necesiten. Siete días, siete días. O si necesitan un maletero, un belbó y algo por ahí, encantado de la vida, nos acompañamos. ¿Qué te parece? Igualmente yo. Mi queridísima Tania Fernández, si nos damos de lleno a disfrutar de ya lo que fue la final y ver quiénes fueron, al fin de cuentas, los ganadores de la Copa Bimbo. Claro que sí. Estamos con nuestro amigo, el señor Randol Umaña, entrenador del equipo nicaragüense. Nos llama la atención lo que sucede ahora en fútbol, porque sin duda ustedes son tradición en el béisbol, allá con Denis Martínez, en el boxeo con Alexis Arguello. Y bueno, ahora inmersos en el fútbol, platícanos de esta odisea y llegar a la final internacional de la Copa 2005 de Bimbo Stars. Para nosotros es un gran orgullo, ¿verdad? Venir a representar a Nicaragua en este maravilloso evento. Y le damos gracias a Dios por estar en este lugar tan bonito y un sueño para los niños. Inalcanzable, pero aquí estamos, en representación de nuestra Nicaragua. Así es, la flor más dulce de mi querer, decía Carlos Mejía. Una pregunta, ¿qué opinas de lo que hace Bimbo a favor de los jóvenes nicaragüenses, mexicanos, costarricenses, guatemaltecos y toda esta gente? Sobre todo alejarlos de las drogas, de los vicios y meterlos a estar sanos en lo físico y lo mental. Tania, como dice nuestro programa, lejos de las drogas y en el deporte. ¿Qué opinas de lo que hace Bimbo? Muy tremendo, ya que está uniendo a los valores centroamericanos y valor mexicano con estos niños. Y como usted decía, el deporte está haciendo que estos niños se alejen de los malos caminos. Estamos con el equipo de México que representará en la final internacional de Bimbo Stars 2005, dignamente pues a México. Y estamos también con Sergio Bueno, él es el entrenador, el que dirige los destinos de esta selección que hoy ya se encuentra en la final. ¿Qué tan importante es en los niños tan jóvenes que conviene la salud física y mental y que estén lejos de los vicios? Bueno, esto es súper importante que los niños siempre hagan actividades físicas. Estos niños desde el primer año reciben educación física y en los centros de desarrollo de fútbol se maneja mucho el fútbol. Participamos en ligas deportivas y es por eso que estos niños están muy sanos, la verdad. ¿Cuántos niños conforman el equipo mexicano? Sí, son 12 niños. Traemos 12 niños y entre esos niños traemos un niño que ha estado en la selección de Nayarit que ya representó en la Olimpiada a pesar de tener un año menos. Y tenemos aquí al mejor medio por dos años consecutivos al niño Diego y nuestro porterazo aquí que también. Tenemos 12 niños muy buenos. A ver, ¿quién es el portero? El portero, pues cómo no. Venga, venga. ¿Tú eres el portero? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. ¿Tú eres? Diego. Diego, eres el mejor medio. Sí. ¿Qué edad tienes, Diego? 11 años. ¿Qué edad tienes? 11. 11 años. ¿Y el goleador? El goleador acá. ¿Cuántos goles lleva aquí nuestro amigo? ¿Ora? 24. Ah, no más. 24 goles, 24 goles. México, ¿en qué lugar va a quedar en esta copa? Primero. ¿Cómo dicen? Primero. Una porra México, amigos. Vámonos. Adiós. 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 México, México, México. ¡México, México! Gracias a Sergio Bueno, al equipo de Nayarit, por estar representando tan dignamente a México. Y continuamos, esto es Salud Física y Mental. Bien, amigos, esto fue para Salud Física y Mental. Haciendo del bienestar, haciendo del bienestar un estilo de vida. Chiquit y Loch B Super. ¡Chiquiti bloqueoquio! ¡Chiquitibulo, a la Bimbo, pa! ¡Chiquiti Oracle! ¡A la Bimbo, pa! ¡A la Bimbo, pa! No saben si vienen de la SAI o de Costa Rica, pero bueno, al fin de cuentos Costa Rica. Pues vámonos de lleno a la final internacional de la Copa La Copa Bimbo 2005 El Bimbo Stars México frente a Costa Rica Ahí veíamos los momentos previos cuando ya de inicio el partido Acciones de verdad emocionantes que nos tocaron las fibras más íntimas México lanza un tiro libre Vean nada más la calidad y técnica del equipo mexicano Que por cierto representa al estado de Nayarit Increíble lo que hacían estos niños a su corta edad Luchando, entregados, demostrando que tienen mucha hambre y muchas ganas de ser México Siempre encima de la portería de los costarricenses El equipo tico se veía agobiado por tanta y tanta acción En cuanto a la delantera se refiere, ahí veíamos al coach Vemos ahora las tribunas repletas de gente Va a tener la pena mencionar amigos que vino mucha gente de Costa Rica A apoyar a los ticos, sin duda un buen equipo La marea roja Pero México, México en base a Pundonor, a ganas, a esa lucha que los destacó durante toda la copa Tanto la etapa nacional como la etapa internacional Fue mejor sin duda Creo que la estrella a pesar de que se llevó muchos goles Cuando aquí vemos al campeón goleador que más adelante lo presentaremos Más adelante les diremos que dos niños del equipo mexicano se sirven con 14 goles Cada uno en este torneo ¿Qué les parece? México implacable Pero como dicen, implacables en la competencia, generosos en la victoria Veíamos ahí acciones del equipo costarricense Al principio parecía un duelo cerrado Sin embargo, México, México fue destapándose con goles y goles y goles Y al final, México, después de ese esfuerzo De una buena dirección técnica, del apoyo de la familia Y por supuesto, del apoyo del grupo Bimbo Se lleva a Costa Rica Siete goles a cero Veíamos la celebración de los jóvenes futbolistas Ya ha sucedido en este tipo de eventos Veremos estas caras en un futuro muy lejano En el fútbol profesional Ahí veíamos el team back que le llaman en fútbol americano Reunido, reunido el equipo ya para darle espacio Para recibir pues la segunda etapa de este partido Las gradas divididas en cuanto a los costarricenses y los mexicanos Qué emoción de verdad vivir estos eventos En los cuales, insisto amigos, se apoya Se apoya la juventud y qué mejor que mente sana en cuerpo sano Ese viejo adagio que cada día está más, más vigente Porque este tipo de actividades nos hace alejarnos de tantos males Como las drogas, el alcoholismo Cuando ahora ya entramos de lleno a ver la premiación Medallas, trofeos, todo algarabía Toda emoción Y los niños mexicanos Siete cero Vencen, vencen al equipo costarricense Vale la pena mencionar que en esta final internacional Formaron parte de este grupo final, por así decirlo Honduras, Nicaragua, Salvador, Guatemala Cuando vemos a los jugadores más destacados Al equipo nicaragüense Desfilando a recibir su medalla de tercer lugar Ahí vemos a los goleadores A los mejores centrocampistas Al mejor portero ahí con sus lentes muy especiales Y bueno, por último nos quedamos con esta imagen Del equipo mexicano El equipo ganador de la Copa Un éxito